Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de FTV y como les anunciamos antes de irnos a la pausa, de inmediato nos vamos a la gran manzana, vamos a Nueva York, ahí está Celia Mendoza, la tienen ustedes en pantalla, ella es periodista de nuestro servicio informativo de la Voz de América, muy buenos días Celia, cómo amanece, cuéntanos lo que ha ocurrido allí en la gran manzana en las últimas horas, bienvenida al programa. Muy buenos días Carlos, así es, las autoridades locales han logrado llegar a un acuerdo con muchos de los manifestantes acerca de cómo se realizan estas protestas, el día de ayer se realizaron multitudinarias manifestaciones en toda el área, desde Brooklyn hasta Manhattan, inclusive áreas a las afueras de la ciudad de Nueva York se unieron en una jornada que fue pacífica, esto obviamente se resalta después de tres días de intensos enfrentamientos en los que hubo saqueos y vandalismo, la noche de ayer las autoridades no han reportado actividades por parte de personas que estarían tratando de robar o destruir propiedad privada, pero obviamente hay un toque de queda que fue implementado y estará hasta el domingo de las ocho de la noche hasta las cinco de la tarde, entrar a la ciudad de Nueva York es casi imposible para los vehículos a menos de que sean trabajadores esenciales después de esa hora en particular y desde la calle 96 hacia el bajo Manhattan. Al mismo tiempo, el día de hoy se espera que haya un evento en el que estará presente Terrence Floyd, el hermano de George Floyd, esto se dará en Brooklyn, en Camden Plaza a la una de la tarde, allí estará no solamente él, pero también miembros y líderes de la comunidad. El jefe de la policía de Nueva York habló ayer en una iglesia esperando la presencia de Floyd, en la que aseguró que la policía de Nueva York está con la familia de Floyd, condenan las acciones de los oficiales que ya han sido acusados formalmente por la fiscalía de Minnesota y al mismo tiempo indicó que es una oportunidad para iniciar una conversación acerca del proceso de justicia. Nueva York es una de esas ciudades que ha tenido quejas contra la policía y es por ello que está tomando el liderazgo. Los manifestantes por su parte siguen pidiendo la renuncia del alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, a pesar de estos avances. En materia de lo que se había iniciado antes de estas protestas, Celia, que es la reapertura paulatina de lo que llamamos la nueva normalidad, ¿cómo lo palpaste? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, realmente el gobernador y el alcalde aseguran que hay que reenfocar los esfuerzos en la pandemia y en la reapertura, teniendo en cuenta la posibilidad de un resurgimiento, en especial por estas masivas congregaciones de personas. Ellos están listos para que el lunes y martes empiece este proceso aquí en la ciudad de Nueva York. Eso mientras en los otros lugares, en las otras regiones, ya están abriendo los restaurantes y otros lugares importantes para la economía del Estado. El alcalde y el gobernador también están mirando la forma de extender el proceso de hacer pruebas en comunidades minoritarias. Eso se ha hecho en medio de toda esta pandemia, y se han llevado a cabo un gran número de pruebas de COVID-19 porque la idea es reducir los focos de esta enfermedad, de esta infección en algunos de los lugares en especial más afectados. Y esa es la forma en que lo están haciendo con la comunidad religiosa. Las iglesias han sido habilitadas en estos lugares y es parte de lo que él asegura podría permitir que se reactive la economía por completo, solamente que de una manera completamente distinta a la que hemos visto hasta ahora. En medio de todo esto, obviamente las cifras han mantenido un descenso, el número de muertes ha bajado considerablemente desde hace dos semanas hasta ahora, pero el gobernador es cauteloso y por eso se ha generado, y esto lo anunció desde el principio del plan de reapertura, un comando central regional, el cual estará verificando y monitoreando con los equipos de rastreo para determinar quiénes estarían siendo infectados y tratar de reducir que estas personas puedan seguir expandiendo esta enfermedad. Así que se han habilitado también, según la ciudad, lugares donde aquellas personas que no se pueden aislar y que no pueden estar en confinamiento mientras están enfermados para que los lleven a hoteles y otros lugares durante este periodo. Así que todo esto es un plan que ya se ha establecido para poder iniciar esta reapertura. Finalmente, Celia, tanto acá en el sur de la Florida se han hecho investigaciones y en medio de las protestas se ha determinado que hay factores externos, algunos de ellos pertenecientes a la izquierda latinoamericana, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y algunos elementos de la dictadura cubana. ¿Se ha determinado si en Nueva York hay una situación similar con relación a factores externos que estén fomentando los actos de vandalismo para desvirtuar las protestas? Bueno, el alcalde y el jefe de la policía durante el primer día de saqueos indicaron que podrían haber personas internas infiltrados que vendrían de otros lugares, de otros estados, de otras regiones del país. Sin embargo, ellos no especificaron de quiénes serían. Dijeron que son grupos que están aquí para aprovechar la situación y para generar caos, destrucción y problemas de vandalismo. Algo que vimos estando en los lugares, vimos un gran número de jóvenes que estaban allí para robar y saquear. Es por ello que las autoridades estaban protegiendo la mayoría de tiendas donde habían equipos de alto monto como son Best Buy y estas de electrónicos, pero al mismo tiempo de carteras como Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Ahora, ellos siguen la investigación y es muy posible que en las próximas semanas estemos recibiendo información acerca de los detalles acerca de estas células que serían un poco más organizadas, distintas al vandalismo común. Sin embargo, sí indicaron desde el inicio que habría personas que estarían tratando de hacerlo. Recordemos que el viernes de la semana pasada, hace casi una semana, una mujer lanzó una bomba, un cóctel, bolotón, dentro de un carro de la policía donde había cuatro oficiales. Enfrenta cargos federales por intento de homicidio. Hay otro grupo de tres hombres también está siendo buscado después de lanzar una bomba bolotón dentro de otro carro de la policía que terminó en llamas. Afortunadamente no había ninguna gente allí. Celia, te agradezco mucho, como siempre, tu reporte. Cuídate mucho y es un placer conversar contigo. Haremos contacto en las próximas horas. Gracias, Carlos. Amigos, Celia Mendoza, periodista de nuestro Servicio Informativo de la Voz de América, como siempre, con detallados y pormenorizados reportes, en este caso, con lo que ocurre en la ciudad de Nueva York. Quiero comentar con ustedes unos Twitter que han sido publicados en esta red social. Vamos a ver si lo podemos colocar en pantalla, María Fernanda. Uno es Aníbal Morillo y una vez que esté colocado en pantalla lo voy a leer para ustedes. Permítanme buscar los anteojos para poderlo leer. Vamos a leerlo y colóquelo, pues colóquelo en pantalla. Aquí lo tenemos. Ahora, quiero comenzar por este que dice, el diario terrorista de Miami, FTV Miami, inició un brutal ataque fascista contra Helen Peña, joven con ideales chavistas, quien se unió a la lucha por la libertad del pueblo estadounidense. Primero, aquí no se está hablando de la libertad del pueblo estadounidense, porque este es un pueblo libre. Estas protestas son para pedir justicia por un miembro de la policía de Minneapolis, acompañado de otros tres de sus colegas, que cometieron un acto de exceso policial que derivó en un asesinato que ya fue imputado por el fiscal. En cuestión, le colocaron el cargo de asesinato en tercer grado y ha sido elevado a asesinato en segundo grado. Aquí no se trata de la libertad del pueblo estadounidense. Oíste, Morillo. Después dice, más abajo, ahora el papel de la basura mayamera es cazar protestantes latinos. Así empezó Julio Borges y desató toda la xenofobia contra venezolanos en Sudamérica. No pasará mucho tiempo que los próximos sean ellos mismos perseguidos y empiecen los supremacistas a limpiar la basurita facha. Con este lenguaje, lo primero que tú quieres, si tú puedes decir lo que te dé la gana. Pero cuando tú vayas a escribir sobre EBTV Miami y sobre quienes trabajamos aquí, enjuágate las manos. Porque para escribir esa basura que escribiste sobre nuestro canal, te tienes que enjuagar las manos. Si hay un medio de comunicación, y hay muchos, cuyo compromiso es el rescate de la libertad y la democracia en Venezuela, es este. Y respetamos el trabajo que hacen los demás que también lo hacen. Porque en Venezuela sí es verdad que no hay libertad. Y basta pensar diferente al delincuente de Miraflores, para que te metan preso, para que te torturen y hasta te asesinen, Aníbal. Entonces no hables pendejadas. Pausa y regresamos.